¿Quién tiene tatuajes? A ver, amiga, en esa mesa están las tatuadas. Amiga de lentes, ¿cuántos tatuajes tienes, amiga? 18. 18. ¿Y cuál es? De todo tu universo de tatuajes, de tu constelación de tatuajes, ¿cuál es el que más te ha gustado de los que tienes? En la nuca. ¿Qué tienes en la nuca? Una mariposa. ¡Hala, chingada! Porque me imagino que es como un renacer, porque es una oruga, está en un capullo, se queda dormida como unos seis meses, quizás tres meses, sale y le hace una mariposa, ¿sí o no, amiga? No. ¡Ah, claro! ¿Qué significa para ti, amiga? ¡Yo lo sabía! ¡Yo lo sabía! ¡Jimmy Rivera! Ok, amiga, ¿cómo te llamas? Catalina. Catalina, mucho gusto, muchas gracias. A ver, tú el de cuadros, ¿cuántos tienes, amigo? ¿Y cuál es el que más te ha gustado de los que tienes? Una pluma. ¿Y qué significa para ti la pluma, carnal? La pluma de la nuca. La pluma de un ángel. Porque cayó del cielo, porque cuando estaba acostado, yo le hice así y se me puso la pluma del ángel. Bienvenido, carnal. ¿Alguien más que levantó la mano de este lado? ¿Tu amiga? ¿Cuántos tienes? ¿Y cuál es el que más te ha gustado de los dos? La otra pluma. ¡No manches! Uy, pues, qué emplumados. Y son novios, son esposos, y lo dejan en las empresas. Ah, es cierto. ¿No sabías? No sabía. Este, borramos eso del video, por favor. Muchas gracias por descubrir el secreto que todos sabían, no sé. Levante la mano. ¿A quién le gusta su nombre? Amiga, ¿cómo te llamas? Silvina. ¿Silvina? ¿Con quién vienes, Silvina? Soltera. Soltera. Silvina, ¿eres pensionada? De Pemex. De Pemex. De Pemex. Dicen que de Pemex. Como de fuera, como de fuera. Ok, 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 Silvina. ¡Pemex! Silvina, me perdiste. La pensionada, ¿cómo se llama? Rosario. Rosario. Hace mucho que no me he hecho un rosario. O sea, de que vamos a hacer la lectura y todas las cosas. Ay, por Dios. ¿Cuándo vamos al cine? A ver, ¿de cuáles les gusta, oiga? ¡Un médico! ¡Un médico! ¡Se me va la pensión! ¡No, no! ¿Usted no es pensionada? También es pensionada. ¡Oye, aquí hay mucha pensionada! ¿Y cómo se llama? Matilde. Matilde. Oye, pues me voy a papear aquí. Mire, yo no soy, este... ¿Cómo se dice? Interesado. Interesado, la verdad. Bueno, antiguo, interesado. Me agradó usted, la verdad. Bueno, pues. Hacemos un cuarteto. ¡Gracias!